Muy buenos días, señora. Ponga mucha atención y anote la primera palabra, la. Porque recuerden que al último programa se lleva cinco mil pesos. Así es. Muchachos, ¿están listos? Públicos, ¿están listos para que este miércoles saquen a relucir sus pecados más sucios y se purifiquen en el confesionario? Pásen, amigos. Me gusta la musiquita que nos pusieron. Música básica, qué bonito para expertos en los sentidos. Como que tocan el órgano. Sí. Bueno, yo quiero contarles que el fin de semana pasado fue un fin de semana maravilloso porque fue el Día del Padre. Pero fue un fin de semana muy sensible para mí. Muy, pero muy sensible porque el sábado, para el Día del Padre, estuvimos con la conejita a quien le mando un beso. ¡Cállate, sube, papá, resume, me estás durmiendo! Viendo una película romántica que se llama Posa, te amo. Y la verdad, sí estuve abrazado a ella llorando un ratito el sábado. No lo creo. Pero lo más. No le vas a ser tan afrodisíaco para Ingrid. Pero dale, pero. Consolarte las películas de los hermanos. Lo más bonito fue que el domingo en la mañana fue, era mi primer día del Padre, como mi padre primer hizo. Y no te comen depresión. Llego a la habitación del océano, que estaban todavía Ingrid y Emiliano, estaban dormidos, y yo viendo ahí a mi bebé, la verdad les voy a confesar que me puse a llorar. Oye, ver al bebé, ver al océano, me puse a llorar, estaba dormidito, mi primer día del padre, me puse a llorar. No te pones que estás a punto de llorar, de oírte. Pero bueno, lo confieso que me emocioné, me emocioné como... ¡Que tú no lo pariste, Fernando! ¡No lo pariste! Pero vas a ver el día que tenga algún hijo. Déjame decirte algo, eres un ejemplo para mí. Pero me emocioné. Yo lo sé, y escucha bien lo que voy a decir. ¿Qué vas a decir, amigo? Porque tú eres un ejemplo para mí. Gracias. Agárralo, agárralo, porque vos, o sea, algo yo no quiero que me peguen. Ya, no, cero violencia. Cero violencia, cero violencia. El domingo fue el día del padre, efectivamente, conmigo. Con Fernando, y a mí me da mucho gusto el hecho de que Fernando... ¡Ah, tú hablo de ti, hablo de ti! Y es un ejemplo, yo, por cuestiones de la vida, este... No estuve con mi papá, ahora soy padre de familia y, este... Estuve revisando algunas cosas en mi álbum de fotos. Ya sabes que te entra bien, te entra la nostalgia. ¿Cómo lo estés tú? Y les quiero leer un poema, si me lo permiten. A ustedes, a mi padre y a mi hija. Se llama a mi hijo. Cuando los años pasen y recuerdes tu infancia, plena de amor materno y de pan y de abrigo, tal vez ya estaré muerto, o quizá ya muy viejo. Pero nunca te olvides de lo que hoy te digo. Soy tu padre y tu amigo. Volarán por tu mente aquellas travesuras que de niño tú hacías y que yo festejaba. Y verás en tus hijos la historia repetida de tu feliz infancia. Y sentirás al verlos retroceder distancias. Espero que tú seas lo que yo soy contigo. Que corrijas sus faltas y los guíe tu voz. Que les des tu consejo, tu cariño y tu abrigo. Para que sientan ellos lo mismo que tú sientes. Porque tienes un padre que además es tu amigo. Enseñe el camino para llegar a Dios. Gracias. Que lindo momento. ¡No! ¡Tengo que ser! ¡Papá! ¡Papá! ¡Que su padre también! ¡Pásale, pásale, pásale! ¡No voy a subir el rey! ¡Papá! ¡Que amo a mi padre! ¡Que también lo amo! Lo pueden encontrar en internet. Después de estas confesiones, ya que digo. No, no, no. Lo que tengas que decir. Yo que iba a decir una confesión así nada que ver con esta Que el domingo que fue el gran desafío Me puse un vestido que se me salió una niña ¿Cuál? ¿La derecha? Yo me di niño ¿Cómo en ti? Con el dedito blanco ¿Al aire? ¿Y qué hiciste? Ay, Dios mío, ¿qué no hice? Pues me puse más que un tape en todo acá Qué bueno que me depiló Es la primera vez que el polio Nadie te está poniendo atención ya El público se puso de pie en el desafío Por ni nada Bravo, muchachos Pero como el buen juez por su casa empieza Yo me quiero confesar ¿Ah, tú? Yo No lo puedes creer, a ver Pongan atención A ver, ¿cómo le haces? Pongan atención, dije Muchachos, yo tengo una confesión que hacer ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Estoy enamorado, muchachos ¿Qué? ¡Qué enamorado! Espérate Es hermosa No, no tiene ni idea Le gusta el arte, igual que a mí Le gustan los animales Igual que a mí Hasta tiene un zoológico ¿Eh? ¿Cómo? Pero tengo un problema ¿Cuál? Es un poquito, poquito más alta que la No, espérate ¿Cuánto mide? Ese no es problema Mide más que tú Como 24 kilómetros, muchachos ¿24 kilómetros? ¿24 kilómetros? Y no estoy hablando de mí Aparte es bastante mayor que yo ¿Como cuánto? Más de 100 años No, no, no ¿De quién puedes estar enamorado? Más de 100 años ¿De quién estás enamorado? De la Avenida Reforma, mi fe Muchachos Son monumentos como el del Ángel de la Independencia El de Cuauhtémoc La Diana Cazadora La Zona Rosa Mi rulo El de Efe es un lugar maravilloso Para conocer y vivir Señora, como cada vez la juventud está más perdida Y hay menos valores Salgo a la calle a impartir el bien Hay una compañera de mi salón que me cae bien gorda ¿Por qué? Porque es bien payasa, presumida Ay, he hecho indirectas a cada rato Mándale un mensaje, ahorita enfréntala A ver, tú Cruz Mejía gana Karen Eres una maldita ¿No puedes ir a la Karen Cruz Mejía? No estás pasando lista, mamá Bueno, la Karen, tú Presente De la vecina chismosa ¿Qué le hace? Pues nada más está hablando cosas que no son ¿Qué dice de usted? Que no hago nada, que nada más estoy durmiendo ¿A qué hora se levanta usted? A las 12 Ay, no, pues sí Ay, ¿cómo? ¿Cómo quiere que uno la defienda, señora? ¿Y a tus papás qué les dices? Nada más que muchas gracias por apoyarme ¿En qué? En lo de la cantada A ver, cántale mi Carlos Sin que yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo del cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Gracias Voy a ver cuánto sacamos Mucho aplauden Pero a ver cuánto apoquinan Pon la mano, mijo ¡No se amarro! Pues este, la verdad Quiero confesar que me gusta Fernando de mi solar Pero la Ingrid se puso más abusada que yo Y mira Fernando De lo que te perdiste Le dicen Heidi Porque es la niña de las montañas Sí, por eso A ver Pues sí, me porto un poco mal ¿No? Siempre me voy a fiestas Y me pongo bien mal ¿Traes la muñequita aquí Nomás para despistar al enemigo? No, es mi Mi hija Creo que eso Lo explica el hongo Que traes colgando Ah, si ya no la controles No la pumes, mi cabrón Y después de haber perdido Mi tiempo santo Con estos seres Info-humanos Me despido Yo soy Mauricio Mancera Y esto es Venga la alegría Espíritu, salen